Saliendo Star, Dai Aho, Minasan Konichiwa, Hi my friends, Privit Drussi, Oi a Galera, Como Vai Tutu Vein? Hola amigas, amigos, bienvenidos a una nueva video reacción musical y bueno ya es como es clásico esta introducción para todos los vídeos de Dimash porque estamos hablándole a gente de todo el mundo es una lástima que no pueda hacer las traducciones pertinentes para que todos puedan disfrutar o ver las reacciones y entender lo que lo que se habla en la reacción no pero en fin no quiero dejar pasar la oportunidad para poder agradecerle a todos ustedes por sus comentarios por pasar el tiempo conmigo ver los vídeos dejar su like y obviamente siempre comentarios que va más allá de lo que es un comentario normal porque en cada uno de ellos noto su pasión por Dimash y siempre cooperando de alguna forma con el canal dando información yo los leo todos o sea o casi todos la mayoría lo leo quiero que lo sepan el tema es que son tantos a veces que subimos vídeos todos los días es como que es mucho viste muy fuerte bueno antes de empezar una reacción de hoy quiero también de vuelta agradecer a toda la gente estuvo presente en el vivo del domingo porque los domingos hacemos vivos y la mayoría de la gente que está en vivo es gente es 10 día son seguidores de dimash nuestro queridísimo príncipe casajo como les gusta decirles a ustedes este y bueno y hablamos mucho de dimash se desató una encuesta una encuesta estamos haciendo en la pestaña de comunidad de mi canal de youtube ahora estamos votando para el recital que es esto del recital vamos a hacer una transmisión en vivo a mi canal de tweets que si no me está siguiendo lo me puedes seguir en la plataforma morada arroba de mi argento porque en tweets y no en youtube porque tweets me permite escuchar música hacer reacciones en vivo y youtube no me deja hacer eso igualmente después voy a subir la reacción no a al canal de youtube pero la vamos a hacer en tweets porque la vamos porque vamos a esta reacción porque vamos a celebrar que si dios quiere y todo sale bien el para este fin de semana aparte de que va a ser halloween vamos a estar llegando a los 10 mil seguidores en mi canal de youtube y esto hay que celebrarlo como de esta forma vamos a hacer un vivo vamos a agradecerle a todos los días que me están dando el apoyo incondicional y vamos a reaccionar a un recital completo a cual todavía no sabemos va ganando el de nueva york va ganando yo se los voy a mostrar a ver se los voy a mostrar para que lo vean acá a ver a ver a ver a ver acá está miren va ganando el de nueva york va ganando acá pero no sé el de el devastado en solitario del 2017 está bien igual de nueva york le sacó un pedazo una animalada a todos a todos le va ganando pero por lejos en nada si quieren votar si quieren ser parte ahí mismo en la pestaña comunidad está el link de mi canal de tweets no hace falta que tengan cuenta en tweets para poder ver me pueden participar del vivo pero no van a poder comentar no en la pestaña del costado y va a ser una reacción larga porque los recitales de dimash tienden a ser bastante largo así que va a estar bueno hay que prepararse las palomitas de maíz a mí me gusta mucho como palomitas de maíz y otro aviso que voy a hacer es que voy a tratar de darle un respiro a lo que es dimash en mi canal porque subo todos los días vídeos reaccionando a dimash y la realidad es que me encanta pero me vienen pidiendo algunos seguidores que afloje un poco que no lo queme no sé qué opinan ustedes déjenme su comentario díganme si quieren que afloje si no quieren que afloje a mí me encanta reaccionar a dimash sinceramente me encanta ahora sí creo que por ahí estaría bueno no te digo toda esta semana pero si los días previos al fin de onda de que de que hagamos el recital y tengamos un poco de abstinencia porque siempre hace bien un poco de abstinencia y disfrutemos de otra forma no el el vivo del vivo el vivo del fin de no celebrando y viendo y viendo el recital díganme ustedes qué les parece qué opinan al respecto los leo en los comentarios y ahora sí vamos a una nueva reacción musical vamos en este caso acá hoy acá no ganó acá acá estábamos leyendo los comentarios y eva aguirre hola demian hello timbite te envío un link como pides en una canción hermosa y la canta con tanta pasión un inolvidable un forget the day es el creo que la canción no y un saludo a todos los días gracias por gracias por tu canal me dice gracias a vos eva por comentar la verdad que yo el canal lo hago con mucho amor y con la ilusión de que la gente utilice mi canal para distraerse para entretenerse para armar una comunidad es para mí muy importante mi canal de youtube lo vengo haciendo hace muchos años lo arranque en el 2011 después bueno tuve un periodo donde no estuve haciendo contenido porque estaba con mucho trabajo aparte estoy trabajando en los medios de comunicación y como que no estaba bien visto y después me cerraron ese canal volví a hacer mi canal hace hace poquito tiempo que dejé de trabajar en la tele y me hice de vuelta canal de youtube y empecé a subir contenido así que estoy muy contento muy contento porque porque en poco tiempo estamos logrando una comunidad una comunidad muy linda y cada vez más grande eso eso es hermoso hermosísimo así que bueno primero agradecerte a vos por el comentario y ahora si amigas amigos vamos con una nueva videoreacción musical a ver qué onda esto volumen al tope tiene subtítulos en español perfecto un día en el real de dimash 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como sigue él como si nada y miren cómo siente el momento o sea es 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 una locura realmente realmente acabo de descubrir un acabo no ya lo tengo descubierto como veintipico vida pero descubrí un artista que no deja de sorprender me pone muy feliz eso me pone muy contento bueno volviendo al tema muchísimas gracias a toda la gente que está acá en los vídeos a eva por la recomendación a todos los que me dejan recomendaciones en algún momento se las voy a las voy a ir haciendo el tema es que no 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 llega no llego no llego porque son tantos los comentarios al hacer tantos vídeos por semana los comentarios son tantos se superan los mil comentarios o sea si yo voy sumando los cinco vídeos de los seis vídeos de la semana siete días más superan superan ampliamente los mil comentarios por ejemplo este este vídeo que acabo de buscar acá en los comentarios es el de ya les digo el de guerra y paz guerra y paz bueno este entre todos 120 comentarios no son tantos pero hay vídeos que sean 300 comentarios chicos 500 comentarios me encanta me pone re feliz los leo lo trato de leer casi todos mínimamente dejarles el pulgar para arriba a un corazón responderles un poco algún textito me siento muy mal cuando no por no responder sinceramente viste y mucha gente que me manda también por por instagram me manda mensajes ahí como por ahí todavía no está tan explotado de mensajes lo puedo llegar a ver de vez en cuando viste porque entran a la bandeja de a una bandeja de entrada que que no está muy visible pero bueno cada tanto dentro ahí o aparece un numerito y entonces entro y los respondo en nada si quieren participar de la encuesta los invito a participar en la encuesta está la mostraría comunidad para para la reacción en vivo que vamos a hacer en el canal de twitch claramente la venimos preparando lo venimos hablando desde el domingo en el vivo y ahora yo dije que por ahí semana no hago muchas reacciones de imax y recién estaba pensando en que no que tengo van a hacer la de queen y es difícil es difícil porque ya se agarró una un cariño y unas ganas una necesidad de reaccionarlo todos los días porque es como que también te cambia el mundo a mí me cambió ahora me cambió el mundo está amigo bajoncito y ahora que tengo que encarar la segunda etapa de la tarde en el trabajo porque acá en españa se usa mucho el el horario partido viste trabaja tipo de nueve a una y media y de cuatro y media ocho con el éste no tienen tienen el parate y como que me cambió por completo el mood y ahora tengo o sea no es que tengo manera de trabajar de regla de imax no pero está medio bajón y ahora me puso pila para arriba para seguir trabajando y terminar el día bien espero que que bueno cuando vean este vídeo les guste les cambie el mundo a ustedes también les transmite un poco esa alegría que tiene de imax esta canción es muy 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 melosa muy dulce me gustó muchísimo tengo ganas me gustaría tener una persona especial para poder dedicársela no hay nada más lindo de estar enamorado y por transmitir el amor con canciones no claro que sí así que bueno bueno amigas amigos gracias de nuevo por estar acá gracias por suscribirse si no estás suscrito no olvides suscribirte y estamos por llegar a los 10.000 y eso es muy muy importante voy a estar subiendo también el vídeo de moros y cristianos no de mí jani que se hizo ahora este sábado acá en el coi estuvo buenísimo también es muy en pedo todavía me estoy curando estoy comiendo arrocito porque me hice mierda de estómago me quiero matar este pero no pasa nada así para adelante y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chao chao